Buenas noches, amigos, de la doctora Judith Ullanto. Vamos a hacer una pequeña revisión de la anatomía de los de los tendones flexores de la mano. Y para entender los flexores y la y todo lo que conlleva el el estudio de la mano, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nos permite y nos ayuda bastante en la ecografía, los traductores de alta resolución. Estos nos permiten una evaluación friable de todos los tendones de los flexores de la mano. Estamos hablando de la región volar o de la región palmar. Es importante, colega, siempre reconocer la relación que existe entre los tendones superficiales y el tendón profundo. La anatomía de esto nos va a poder distinguir y nos va a servir de landmarks o marcadores anatómicos durante todo el recorrido que hagamos en la falange de los dedos. Recordar lo siguiente, colegas, el flexor superficial de los dedos, que está en rojo, es un tendón que va a ir, como su nombre lo indica, en la parte superficial y va a tener su inserción distal en el tercio medio de la falange, medio de la segunda falange. Mientras que el tendón profundo superficial se va a nivel de este agujero o esta perforación se va a superficializar y va a tener su inserción en la última falange de los dedos. Entonces, este mecanismo de C que adopta este flexor superficial hace que tenga una bandaleta, una, una bandaletas laterales que se van a decusar y donde se entrecruzan estas bandaletas laterales, estos tendones flexores laterales que se están dividiendo, que se van a ir casi a nivel de lo que es la articulación interfalángica proximal. Ahí va a formar lo que se llama el quiasma, un quiasma, ¿no? El quiasma de Campbell. Entonces, estas son las características que estamos evaluando y vemos acá tenemos que estar en cuenta con los patrones anatómicos, yendo de la porción más proximal a la porción distal. Tener en cuenta lo siguiente, esta es la parte ósea, aquí está el tendón profundo en amarillo, superficial en rojo, entramos a la región interfalángica, metacarpo falángica, y acá va a aparecer otra estructura, que es la placa volar, en amarillo el profundo, en rojo el superficial. Entramos a la polea 2, región diaficiaria, el tendón flexor, el flexor superficial se va a empezar a dividir. Seguimos avanzando y vemos otra placa volar, el sistema óseo, y ya la división casi completa del flexor superficial y el tendón profundo se está superficializando. Aquí ya está terminando, se está insertando en la diáfisis de la falange media, las bandas laterales del tendón flexor, y el tendón profundo ya se superficializó totalmente. Seguimos avanzando, vemos la placa volar de la interfalángica distal, y el tendón flexor profundo ya es único. Entonces, esas características anatómicas que ahorita lo estamos viendo, lo vamos a recordar cuando hagamos toda la evaluación de ultrasonido. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la inserción del flexor superficial en la falange media, se pueden observar crestas, estas crestas donde van a llegar las estructuras de el tendón flexor cuando se han dividido. Estas crestas óseas pueden ser representan en tesofitos relacionados con la tracción del tendón flexor y de la polea 4. Esta decusación, esta conexión en forma de X, es conocido como el quiasma crural. Aquí también se está viendo el tendón superficial, superficial ya se decusó, ya se dividió, el profundo ya se superficializó, y aquí está el quiasma crural. Seguimos avanzando, colegas, y tenemos que recordar también las vainas sinoviales, los tendones flexores, es muy importante, esto es en el lado de la muñeca, tiene un componente superficial, intermedio y profundo. Y vemos acá estas vainas sinoviales, y vamos a tener en cuenta que tienen una porción dígito carpeana, que es para el lado radial, esta vaina hacia el lado radial, esta bursa, y luego la otra vaina que es la que va a englobar al tendón flexor común de los dedos y al flexor propio del quinto dedo. Entonces esas son las dos dígito carpeanas, la radial y la cubital. Y tiene tres vainas digitales para el dedo índice, para el dedo medio y para el dedo anular. Esta zona de acá se encuentra libre, recuerden que ahí va a ser la inserción de los lúmbricales. Y ahora vamos a ir a lo que corresponde a la anatomía y al reconocimiento a través del ultrasonido de los tendones flexores superficiales y profundos. Entonces nos encontramos con, aquí estamos usando el traductor de alta resolución, también podemos usar los matriciales con 16 con bastante gel o si no con un acoplador de gel. Y vamos a ver lo siguiente. Aquí en rojo lo que es el componente superficial y en azul lo que es el componente profundo. Ya saben que el componente superficial se va a tener su inserción distal en la falange media, mientras que el componente profundo se superficializa y termina en la falange distal. Entonces estamos en este corte de acá, la cabeza del primer metacarpiano y aparecemos acá el tendón flexor superficial en rojo, el tendón flexor profundo, estamos en el sistema y aquí se encuentra el hueso, es el primer corte. Seguimos avanzando en este segundo corte donde empieza la polea a dos y vemos que los tendones flexores ya empezaron, superficiales ya empezaron a dividirse. Vemos la división del tendón flexor superficial en rojo y vemos que el tendón flexor profundo en celeste sigue estando en el componente adyacente al hueso. Seguimos avanzando, estamos en esta posición y ya el tendón profundo está con anisotropía y esto me va a indicar que es hipoicoico, negro aprovechamos eso y nos damos cuenta que tanto los tendones flexores superficiales están lateralizados. Entonces estamos en este corte de acá. Fácilmente colegas nos podemos dar cuenta con nuestros transductores ya sea de alta resolución o con un matricial que nos llega hasta 16 de que podemos identificar a cada uno del recorrido tanto superficial y profundo conforme vayamos avanzando. Muy bien, el quiasma de camper en esta zona ustedes saben aquí se encuentra la parte superficial, el tendón perdón profundo y vemos en esta zona que ya las fibra, el tendón flexor superficial sea lateralizado y luego va a tener una entrecruzamiento como si fuera una X para insertarse en la diáfisis de la falange media. A este entrecruzamiento es lo que llamamos el quiasma de camper. Se ve en resonancia y también se ven en las piezas anatómicas. Aquí se está separando el tendón profundo que ya se superficializa. Entonces, en esta zona de acá, este es el tendón profundo, vemos acá el tendón superficial que ya se está, que se ha decusado y que posteriormente va a avanzar y se va a insertar en la región diafisiaria de la falange intermedia o de la segunda falange. Y acá vemos en este video, miren ustedes, tendón superficial, tendón profundo, como se está lateralizando, vemos acá el quiasma de camper, se ha pasado rápido, pero vamos a quitarle acá el, y vamos a poner nuevamente el ir un poquito más lento. Miren ustedes acá, cómo está el tendón superficial y profundo. Aquí está bien representado. Obviamente esto es un tendón patológico, pero me pareció interesante porque podemos identificar bien sus estructuras. Miren lentamente, acá ya se está empezando a dividir un poco. Estamos en la placa volar, estamos en la región metacarpofalángica. Ahora, seguimos avanzando. Miren ustedes cómo ya se está dividiendo, estamos entrando en la polea A2, seguimos avanzando, usamos la anisotropía del tendón flexor profundo que se está superficializando y en las laterales se ven el tendón flexor superficial. Seguimos avanzando, miren los tendones flexores, cómo están pasando la polea, la polea, la placa volar, disculpen la placa volar, estamos ya en la región interfalángica proximal. Seguimos avanzando y acá se está, aquí me pasé un poquito y aquí ya se está formando, miren ustedes cómo está formándose la recusación y la llegada de las bandas laterales. Hemos pasado ya el quiasma de Campbell. Y así, colegas, tenemos nuestra evaluación usando un matricial de 15 también o de 16 con una resolución de 16 cómo se evalúa también el tendón. Entonces, de esa forma, amigos, podemos hacer la valoración ya sea con un palito de hockey o con un matricial de 15 hasta 16 podemos evaluar adecuadamente esto. Miren cómo busco mi apoyo siempre cuando tengo un transductor grande y pongo abundante G. y acá atendemos ya todo el esquema final. Tanto, miren ustedes, metacarpo falángica, las placas volares, interfalángica proximal distal, lo que es superficial, cómo se está insertando en la diáfisis de la falange media, miren el profundo, cómo se superficializa y llega a la falange distal. Vemos acá el video, ustedes ven acá el tendón, miren cómo va, va cambiándose superficializa y va llegando hacia la última falange. Y así es, colegas, cómo podemos hacer la valoración en forma adecuada e integral de los tendones flexores, de los dedos trifalángicos. Bueno, amigos, les invitamos ahora a este taller en forma virtual que se va a dar el del lunes 23 al lunes 30 de octubre. Voy a contar con la presencia del doctor Cideval Pontes, que es un excelente traumatólogo ortopedista y ultrasonografista de Brasil, que va a dar unas ponencias maravillosas en lo que es tumores de mano y patología del primer compartimento. Vamos a explorar todos los secretos de la mano, la evaluación de los extensores, flexores, la patología de los mismos, la valoración de la región tenar y potenar, y el pulgar que sigue siendo un misterio para muchos de nosotros, y vamos a tratar de explicarlo en forma pausada y para que todos entendamos. Entonces, esta es la modalidad virtual, si no te has inscrito, no hay problema, va a estar, lo puedes adquirir, lo puedes comprar, y luego lo vas a tener por un periodo de tiempo para que lo puedas estar repasando. Y también tenemos la modalidad presencial, el día 4 de noviembre, que vamos a tener toda la mañana repasando los temas en forma presencial, y en la tarde ustedes ya conocen los hands-on, para que ustedes puedan identificar con calma y tranquilidad todos los conocimientos que le estamos dando para la evaluación de la mano. Sin más que decirles amigos, los invitamos a este taller, que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, y siempre promoviendo el uso del ultrasonido. Muchas gracias, nos estamos viendo, hasta cualquier oportunidad.